Un fin de semana donde tuvimos una afluencia de gente, de turistas, la verdad que es muy importante y que bueno, a causa de esto tuvimos también un movimiento en la ciudad interno de buena magnitud. Bueno, uno de esos fue en los balnearios, ¿no? Con el trabajo de los guardavidas. Exacto, exacto. Mirá, el día miércoles y jueves, hablando con el señor Intendente Municipal, Daniel Gómez Gestell, el Secretario de Turismo, el Secretario de Gobierno, viendo las condiciones climáticas que íbamos a tener, temperaturas altas para la época y previendo la cantidad de gente que íbamos a recibir, se decidió montar las guardias mínimas en los puestos de guardavidas, en donde, bueno, se dieron unos muy buenos resultados porque se realizaron varios rescates y dos de ellos con consecuencias personales de cierta importancia. Por otro lado, ¿hubo controles de alcoholemia? Sí, como todos los fines de semana hubo controles de alcoholemia, donde en el control fijo se retuvieron siete vehículos, siete automotores y una moto, y después durante todo el fin de semana controles en algunos sectores de la ciudad, donde también hubo retención de vehículos, que se llegó a un total de 18 vehículos retenidos, y en zona, digamos, de barrio Santa Rita, Costanera, haciendo controles principalmente a la noche, ahí se secuestraron 12 motos, un vehículo por alcoholemia, un vehículo por falta de documentación, y perdón, anoche también hubo secuestro de motos, que se secuestraron, si mal no recuerdo, siete motos más. ¿Y en alguna de esas retenciones tuvo que intervenir la policía? Hubo dos casos que sí, tuvimos que pedir apoyo policial debido al estado de los conductores. Bueno, por otro lado, en el torno de este encuentro de la Sobrieria Nacional, también hubo un gran despliegue por parte de Seguridad Urbana, ¿no? Sí, 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 por supuesto, dándole todo el apoyo a la gente de la organización del evento, los veteranos de Malvinas, se hicieron cortes parciales, pero bueno, con la gran cantidad de vehículos que teníamos paseando por la ciudad, se generaron algunos conflictos que tuvimos alguna demora, pero bueno, es normal que suceda cuando tenemos tanta cantidad de gente como tuvimos este fin de semana. ¿En todo el fin de semana hubo grandes conflictos o todos tuvieron rápida solución? No, no, en general todos tuvieron rápida solución, son horarios picos, bueno, y que cuando hay algún evento y se corta alguna de las arterias principales, esto hace de que el tránsito sufra alguna demora, pero está todo dentro de los parámetros normales.